vamos a representar gráficamente la función logaritmo en este caso observa que tenemos f de x igual al logaritmo en base a de x y en una función lo que está dentro del paréntesis es la variable en este caso detalla que la x sería la variable es decir el argumento del logaritmo va a ser la variable ahora la base en este caso es genérica base a allí puede estar cualquier número para nosotros en este caso vamos a tomar base 2 para efecto de los cálculos sean un poco más sencillos ahora si tenemos que la función f de x igual al logaritmo base 2 de x es la que vamos a graficar simplemente acá donde está la variable vamos a ir colocando ciertos números para ver cómo la representamos gráficamente acá en nuestro plano cartesiano si comenzamos con el número 1 donde está la x vamos a colocar el número 1 es decir vamos a calcular f de 1 que sería el logaritmo base 2 de 1 ahora por propiedades del logaritmo sabemos que el logaritmo de cualquier base de 1 siempre es igual a 0 esto es debido que 2 elevado a la 0 nos da 1 ahora quiere decir que nuestra tabla para x igual 1 y vale 0 si nos vamos a la gráfica x igual 1 está acá sería entonces este punto de acá en la gráfica ahora veremos para x igual a 2 quiere decir que acá vamos a calcular f de 2 que sería el logaritmo base 2 de 2 y sabemos que si la base y el argumento son iguales el resultado al final es igual a 1 por lo tanto f de 2 es igual a 1 en el plano cartesiano tendríamos que si acá está el 2 en x y aquí está el 1 en y este punto sería la representación gráfica del resultado ahora en x tomaremos el número 4 recuerda que allí puedes colocar cualquier valor y lo que tienes que hacer es sacar la cuenta en este caso sería calcular f de 4 sería entonces el logaritmo base 2 de 4 pero recuerda que 4 es lo mismo a escribir 2 elevado a la 2 teniendo así el logaritmo base 2 de 2 al cuadrado y recuerda que por propiedades podemos bajar este número a multiplicar al logaritmo teniendo entonces 2 que multiplica al logaritmo base 2 de 2 y ya sabemos que esto es 1 por lo tanto el resultado es igual a 2 por ello cuando x vale 4 la función el resultado nos da 2 en nuestra gráfica si x igual 4 y aquí tendemos y igual 2 nos daría este punto de acá aproximadamente ahora recuerda que la función logaritmo no permite valores negativos es decir no podemos usar ningún valor de estos del plano cartesiano x jamás puede ser negativa de hecho tampoco puede ser 0 si x vale 0 la función no nos va a generar ningún resultado por ello vamos a probar con un valor entre 0 y 1 es decir con decimales probando con un medio que es igual a 0,5 si colocamos en x el número 1,5 veamos que resultado obtenemos si x vale 1,5 sería el logaritmo base 2 de 1,5 pero 1,5 es lo mismo a escribir por medio de potenciación como 2 elevado a la menos 1 y aquí también aplicando la propiedad de potenciación de la parte de los logaritmos el menos 1 pasa a multiplicar obteniendo entonces que es igual a menos 1 por el logaritmo base 2 de 2 que ya sabemos que esto es 1 por lo tanto el resultado sería igual a menos 1 quiere decir que cuando x vale 1 medio observa como nos está dando un valor negativo en la gráfica un medio estaría por acá aproximadamente y nos está dando como resultado menos 1 ahora por último vamos a probar con un cuarto si x es igual a un cuarto tendríamos f de un cuarto y sería el logaritmo base 2 de un cuarto un cuarto sería también escribir 4 a la menos 1 y 4 a la menos 1 observa que también podemos decir que es igual a menos el logaritmo o en otras palabras menos 1 por el logaritmo que es lo mismo lo que habíamos escrito hace un momento de 4 pero ya vimos hace un momento que el logaritmo base 2 de 4 es igual a 2 por lo tanto si sustituimos ese resultado acá tendríamos menos 1 por 2 y menos 1 por 2 es igual entonces a menos 2 detalla como nos está dando también un resultado negativo por lo tanto para un cuarto nos dio menos 2 en la gráfica sería un valor más pegadito al eje y ahora no importa cualquier valor que tú vayas colocando la gráfica se va a ir pegando más y más al eje y pero nunca la va a tocar nunca va a tocar ese eje y mientras tomes valores mucho más grandes en el eje x es decir 5, 6, 7, 8, etc la función va a ir creciendo cada vez más por ello podemos decir que la gráfica de la función logaritmo es esta de acá y tiene el mismo comportamiento siempre sin importar cuál sería la base siempre va a tocar el eje x en el número 1 y lo importante es que si la base en este caso es 2 ese es el valor que siempre va a ser en el eje y 1 si la base fuese 3, 4 o 5 allí es donde va a tocar o donde el eje y va a valer 1 ahora, observa como en la gráfica no existe nada de este lado es porque no puede haber un resultado para el logaritmo de un número que sea negativo y no toca al eje y nunca este eje nunca se toca porque la función no tiene ningún resultado tampoco para cuando x es igual a 0 teniendo así entonces la gráfica de la función logaritmo y no toca al eje y no toca a la función